Pero no sé si alguna vez regreses a mí Me estás cuando yo me iré Me estaré dejando que se la morir Y toda tu oscuridad me apagas de ti Y yo solo sé si me quedé Viviendo por mí Y yo solo sé si me quedé Viviendo por mí Y yo solo sé si me quedé Y yo solo sé si me quedé Como nada Y yo solo sé si me quedé 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 Y yo solo sé si miesi